¡Mirá! ¡Rock Runguayo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Subí, Rony! ¡Estoy compado! ¡Tengo el cuerpo acelerado! ¡Estoy... ¡Estoy... ¡Wake up! ¡Wake up! Vidalín pretende realizar el durazno rock ¡Luchando el pase responsable! ¡Vidalín! ¡Vamos! ¡Vidalín! ¡Me gusta, Vidalín! ¡Siempre está pensando en que haya giste, que haya joda, Vidalín! Además de Gobernador está siempre pensando en algo que se aburre, Vidalín, para mí que se aburre. ¡Qué lindo, Monti! ¡Un poco de podo! ¡Sí! Dijo Vidalín, ¿queremos o no queremos espectáculos? Yo quiero espectáculos, dijo Vidalín. ¡Por favor! La verdad que es lindo, Vidalín. Vidalín dijo que quiere implementar el durazno rock y el autocine en el departamento. ¡Qué me da! La implementación del pase verde, ¿no? ¡Claro! En eso, Cate, tranquilo, Vidalín, que en el pilsen, en el durazno rock verde va a haber tranquilo, va a haber pila. ¿Usted fue a algún autocine, Monti? No sé si el pase verde, pero... ¿Algún pase puede...? Sí, dígame. ¿Usted fue a algún autocine? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí, sí. ¿Qué película fue a ver? ¿Se acuerdan? ¡Uy! La Laguna Azul. ¡Uy! La Laguna Azul con Brook Shields. En el 82, en el 82. No acá, no acá, cuando viajé. ¡Ah! Fui con una chica, yo tenía un descapotable. ¡Oh! Empezó a llover, granizo caía. ¡Bueno! Tenía 11 años. ¿Y ya tenía un descapotable? Ya tenía descapotable. ¡Qué disparate! Sí, papá tenía campos. Digo, bueno, no importa, otro día les cuento. Papá tenía campos. Una copa más. Uruguay ya está en Brasilia, en Brasilia. ¡Vamos nosotros! Así es. ¡Eh! Vamos por esa copita, eh. Aunque no sé si nos conviene. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Dónde la ponés? Tenemos 15. La vitrina llena. Capaz que... ¿Y en la Granada? A copiña. Capaz que te compras un problema, porque tenés que cambiar la vitrina, que sale carísima. No, y más y más. Yo qué sé. No sé. Bueno, hay muchas noticias del deporte, porque hay muchos campeonatos en juego. Sí. Está la Copa América acá. Está la Copa América allá de Europa, que están jugando también. La Copa América. Él habla así para que yo entienda, yo sé. Claro, hay Copa América, en todo el mundo hay Copa América. Y bueno, y Rampla venció 1 a 0 a Villa Teresa. Mirá, qué bien. Me enteré mirando los resumles de 10. Ah, qué bien. Está, esa es la información deportiva. Se disolvió el Gats. No. Sí, lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Les agradecemos a los científicos que han trabajado durante 14 meses, en forma honoraria, para que las cosas sean un poco mejor. A la salida, ayer tuvieron reunión con el presidente, a la salida, los tres pelados, a la salida el radio comentó que estaban cerrando y que los anuncios los haría Aparicio Ponce de León, vocero presidencial. Ay, qué nombre, ¿no? Aparicio, sí, debe ser colorado por el nombre Aparicio Ponce de León. El partido comunista, para mí. Bueno, es una lástima que no siga el Gats, no solo por todo lo que aportó científicamente, sino por el carnaval, ¿no? ¿Por qué? Imagínate los cuplés que nos perdemos con el Gats. Pero igual, bueno, va a estar pendiente. Sí, pero ahora no sé si el tema llega a febrero. Sí, lo hacemos llegar. Yo me imaginaba al negro Claudio haciendo del pelado radio, ahí, vení que te hisopo, vení que te hisopo, te encasco la vacuna, te encasco la vacuna. A Keroglian también haciendo lo dejo. A Keroglian paviando, ahí los hablados. Hablando de brindar abril, brindar febrero. Sí, igual va a quedar un teléfono rojo, ¿eh? Atención. Menos mal. Y bueno, puede estar ahí. Sí, por supuesto que estoy con un gatilado de que quede un teléfono rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es colorado, como el partido colorado. Bueno, vámonos otro, ¿eh? Vámonos otro. Este, señores, cae Maldonado, jerarca de la policía, tras cometer 17 abusos. ¿Cómo? 17, ya. 17, era el tercero de la importancia de Maldonado, de los jefes. Un muchacho que le gustaba mucho trabajar. Era el coordinador de todo. Y entonces, hacía... Coordinaba toda la joda. Coordinaba toda la joda. Sacaba información que no podía, le avisaba a los chorros, vos mirá que te van a ir a buscar en la policía. Ah, le entré en contrabandos tal día que no pasa nada. No, 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 las hizo todas, 17 hizo. ¿Qué? ¿Entendés? 17. Y parece que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, ¿qué? Lo llamaba para pedirle favores y está hasta las manos ahí con la llamada. No, bueno, la justicia dijo que no había un delito. Ah, no había delito. Que no había delito, que había en conversaciones privadas, donde se pedían cosas privadas, pero que no calificaba como un... Ah, pedía favores. Pero que era cuando, no sé, bueno, hay un accidente en tal lugar, te aviso, sucedió tal cosa, con un familiar, como... Claro, pedía un favor para un amigo que se lo llevaron preso. Bueno. Estamos rodeados. Turbio. Hashtag turbio. Como dijo Jaime, Jaime Ross en el 90 sacó el disco que llamaba Estamos rodeados. Y lo mataron, le pegaron de todos lados. En el 90 ya lo dijo Jaime, estamos rodeados. Y estamos rodeados hace rato, papá. Andás a ver qué favores también, como decían, qué favores eran los que pedía. Porque uno no sabe, capaz que le pedía, che, no me llevas los niños a la escuela, que hoy no puedo. No, capaz que era eso. O capaz que, no, me prestás el uniforme, le pedía, viste, que tengo un baile de disfraces, yo qué sé. Que hable la justicia, pero hay que joderse. Astori reconoció que la regasificadora fue un error importante. Atención vecina, vecino. Fue un error grande, porque ni siquiera, dijo Astori, porque ni siquiera se supo dar las consecuencias que tenía un cambio estructural fundamental que el propio Frente Amplio había llevado a la práctica y que era el cambio de la matriz energética. Claro, no tenía sentido el proyecto en sí. Claro, por un lado cambiaban la matriz energética con los coceólicos y todas esas cosas, y por el otro apostaban a una regasificadora. Con millones y millones y millones y millones. Claro, y el PP le contestó, el PP era el presidente en ese momento. ¿Y qué dijo? Fue Astori era el vice. El PP se calentó, ese. Vos, Danilo, no me des pa' atrás, vos. Que vos eras vicepresidente. Ojo, va, creo, porque te di tan poca pelota que no me acuerdo. Lucía, ¿quién era vicepresidente cuando yo estaba en el gobierno? Ni se acordaba. Qué tremendo. Es tremendo. Pero esta docente de Utu vieron que la suspendieron, no sé qué le pasó, ¿viste lo que hacía? ¿Qué hacía? Hacía tutoriales en internet, en el coso, cómo fabricar una bomba molotov. Ay, pero, che. Está, ¿eh? No, y tiene derecho. Dicen que tiene derecho, que es su vida privada, ¿no? Pero hay que enseñar a hacer bombas molotov. No se pasa que no. Enseñarse a unos buñuelos a hacer, a hacer algo productivo. O una bomba celeste. O una bomba celeste. Bomba molotov. Ay, Dios querido. La ex novia lo invitó a su casa y le dejó la puerta abierta. Cuca. No. La ex novia lo invitó a su casa, le dejó la puerta abierta. Sí. Pero él se equivocó de casa. Ay, ¿cómo se equivocó de casa? ¿Cómo se equivocó de casa? Sí, cómo son los errores, Cuca. Vos sabés, nunca te equivocaste tú de casa. ¿Entró a otra casa usted? No. Si se hubiera entrado a otra casa. Y le dejaban la puerta abierta también, Montes. Sí. Ventanas y celosías. Todo comenzó cuando Alan Osorio Martínez, qué lindo nombre, Alan Osorio. Ecuatoriano, él. Sí, tiene que ser de por ahí. Sí, un joven de 18 años, de la ciudad de Naples, en Florida, en la Florida, recibió un mensaje de la chica, vení, te dejé la puerta abierta, entrá sin llamarle. Me dijo, opa, opa. Si me lo habrán hecho a mí eso. ¿En serio? Las chicas, que me llamaban, una vez me dijo, venite que no hay nadie en casa. Fui. ¿Y? Que no había nadie, toquetimbre. Es la verdad, es la verdad. Pedro Osorio Martínez se metió en la casa equivocada y al percatarse del error. Ay, ¿qué hizo? Y temeroso. Buri, viste, de que alguien lo descubriera, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se escondió en el baño. No. Y estuvo bien, porque nunca se escondan, a ver, patabolsas de uruguayos. Nunca se escondan en el ropero, nunca. ¿Por qué? Porque el ropero pues lo cierran, sin querer. Hay un incendio y vos quedás adentro. Ay, no, no. Y se escucha, salven los muebles, salven los muebles, como el chiste ese, ¿viste qué hay? Salven los muebles. Por eso, en el baño... ¿Alguna vez se metió en un ropero? Sí, me habré, si habré pasado. Porque usted dice, no se metan en los roperos, como que la gente fuera metiéndose en los roperos. Sí, sí. ¿Estaban jugando las escondidas o porque estaba haciendo... No, no, yo fui patabolsas mucho tiempo. Fui patabolsas mucho tiempo. Después dejé, después dejé, reconozco. Y el joven tuvo tanta mala suerte de que en ese momento la dueña de la casa se le decidió a darse una ducha. ¡Ay, mala suerte! ¡Qué momento! No puedo creer, te bañás cada diez días y ahora justo te quería bañar. ¡Ay, no, no! Me quiero matar. ¡Qué mala suerte! No, fue arrestado. Ella llamó, él no podía más. Te liclaba un chiquilín. Un susto por eso. Un susto. Y nada, fue arrestado, pero esa gente lo pusieron en libertad de comprobar que los mensajes con su novia, la verdad, que se había equivocado. Tenía mala dirección. Así que se afó. Y salió en todo el mundo, en la prensa. El que estaba contentísimo, el padre, la muchacha. Y si así que le dejás la puerta abierta. ¡Ay! Así que puertita abierta, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Qué problema! ¡Qué problema! Señoras y señores, que siga el día, que siga la felicidad con desayunos informales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Está lindo! No sé qué bailo, porque no es música, pero... ¡Se va a ir a ver, señor!